Ecos sin retorno viajan cubriendo la inmensidad Cuando el sol de otoño se va poniendo frío Solo 19 antes de entrar Solo 19 y probando sabores que dicen algo más Colores que nacen bajo el cielo y tus pies se rindan Sobre un arco de fuego vas a la de, vas a la de, vas a la de, vas a la de Círculo perfecto, sin conexiones con el exterior Cálido, desierto, sombras tan sana a tu alrededor Círculo perfecto, sin conexiones con el exterior Cálido, desierto, sombras tan sana a tu alrededor Espejos a bordo Reflejan detrás la ausencia Calma bajo a fondo Tormentan el vacío Buenas intenciones, nada más Buenas intenciones y algo De suerte olvidada, sin usar Emociones que irás perdiendo muy lentamente Miras fijo en elpad Mira Círculo perfecto, sin conexiones con el exterior Cálido, es cierto, sombras tan sana a tu alrededor Círculo, perfecto, sin conexiones con el exterior Cálido, es cierto, sombras tan sana a tu alrededor En mil piezas te rompes En mil piezas En mil piezas Te rompes En mil piezas Círculo, perfecto, sin conexiones con el exterior Cálido, es cierto, sombras tan sana a tu alrededor Círculo, perfecto, sin conexiones con el exterior Cálido, es cierto, sombras tan sana a tu alrededor ¡Cálido, perfecto, sin conexiones! Gracias.